...diego, dedicado a León Scher, mi papá, por ese y por todos los goles que vimos juntos. El 22 de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo, no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después sí, después y mucho después, también cada sábado, sobre las mesas del bar de los sábados, el gordo se definió una misión en el mundo. Y preguntó a unas gentes y a todas las gentes la gran pregunta de su historia. ¿Qué le pasó a usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? El gordo contó, con el bar de los sábados, vuelto una quietud que lo oía, una tarde, no hace tanto, una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba personas, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró en el arco inglés, la ropa de golpe se secó. El alto, un racionalista intenso que no se ausenta del bar ni en los sábados sin destino, le apuntó que eso era imposible, pero el gordo ni lo consideró y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades. Pero que cuando el gol fue por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia, lo estrechó en un abrazo y uno de los personajes del cuadro a la vez lo abrazó a él. El roto, otro feligrés del bar de los sábados que venía atendiendo fascinado, no fue insensible a las búsquedas del gordo y le añadió su experiencia. Por discreción o por vergüenza no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla y le acaricié las mejillas a mi abuelo que lloraba y reía. Fue extraordinario. Fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé cuatro o cinco minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacía diez años. Pero yo sé, lo sé claramente que ahí lo acaricié. El gordo aseguró que la historia del roto era posible. Con el labio superior apretó entusiasmado los contornos de su taza de café y volvió a llenar de detalles al bar de los sábados. Afirmó que a un pueblo campesino de economías malogradas se le acabó la más larga de sus sequías. No bien Diego empezó su fiesta y que también cuando Diego transformaba en nada el esfuerzo del arquero inglés, un sobrino suyo que tropezaba cada día con los desafíos escolares, entendió súbitamente la lógica de la suma algebraica. Y que un amigo enfermo que se arrimaba a la muerte distinguió las formas de ese avance irrepetible y extendió su agonía hasta que Maradona cantó el gol. Vencido por tanta demostración contundente, el alto, se sintió en el deber de sumar una evocación bien suya que jamás había confesado. Lo hizo como siempre, conmovido desde la primera palabra. Vi ese mundial y ese partido y ese gol junto con mi papá en el comedor de su casa. Cuando Diego eludió al segundo rival, el corazón no me latió más. Me acuerdo mucho mejor de los anteojos asombrados de mi padre, de mi propio asombro porque el corazón no me latía y de la sensación plácida de una felicidad en ascenso que de la secuencia del gol. Era curioso. El corazón no me latía como si se hubiera ido todo entero detrás de esa jugada y sin embargo yo estaba más vivo que nunca. Recuperé la normalidad recién cuando los ingleses sacaron del medio y mi papá sonreía. Una emoción igual a un campeonato atrapaba los rincones viejos del bar de los sábados. Cuando el alto pidió café, las puertas en vaivén del lugar se abrieron por un viento y una mujer hermosa de pestañas como bosques enfocó una mirada de amor directa hacia el gordo. El roto quiso decir que nunca fallaba, que ese gol lo seguía pudiendo todo, pero el gordo lo interrumpió sin registrarlo y deslumbrado por esa hermosura de mujer que tenía enfrente, alcanzó a balbucear la única frase que le cabía en la boca. Gracias de nuevo, Diego. Enrique Enganche le va a tocar para Diego, hay una tigre de Maradona, lo marcan dos pillos, la pelota de Maradona, arranca por la brecha del sueño del punto mundial y desde el tonto le va a tocar para Borrucha que siente Maradona. 住槌, se le dio, se le dio, se le dio, Sánchez, Ah terra, ah, 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 Y ahora está en la mujer Y ahora está en la mujer No hay nada, no hay nada No hay nada para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, en una corrida de ganarles, en la jugadeta de los tiempos, al rinete cósmico, y qué planeta viniste, para dejar el cariño tonto inglés, para que el país se opuye a prestado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias a Dios, por el fútbol y por Maradona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2. Gracias.